Desvalijaron un negocio de celulares. Está con este tema Nuria González Rouco. ¿Dónde, Nuria? Hola, Mario. Buenas tardes. En plena peatonal de Quilmes, en la Valle de Rivadavia, aquí a horas del mediodía, 12 y 20, 12 y media aproximadamente. Fijate cómo está la peatonal. La están arreglando ya desde hace algunos meses, con lo cual está mucho más complicado poder transitar. Y en ese local que está cerrado, que vos vas a ver que están las persianas bajas, en ese local es donde hoy al mediodía entraron tres delincuentes armados, llevaron hacia el fondo, hacia el depósito, a los empleados, los golpearon, robaron absolutamente de todo. ¿Qué venden? Accesorios y celulares, sobre todo accesorios. ¿No? Desde las carcasas hasta los cargadores. Todo eso se llevaron, van a ver los videos seguramente, de la forma en que levantan todo y del susto con el que terminaron después del robo. Cerraron. Llegó la policía y cerraron las persianas. Y mañana habrá que ver cómo vuelven, ¿no? Después de esta situación, insistimos, pleno mediodía, 12 y 20, 12 y media, recién hablaba con alguno de los comerciantes de acá, me decían, suele haber gente, lo que pasa es que a esa hora diluviaba acá, llovía mucho y entonces no había tanta gente caminando. Y además, bueno, con la obra en el medio de la peatonal, todavía es como menos accesible, si se quiere, ¿no? Este, poder caminar. Lo que sí, digo, nada les importó a estos delincuentes porque, digo, fíjate los pasillitos angostitos, por eso nosotros nos vinimos a la esquina, porque si no ahí nos iban a matar, porque no puede pasar nadie. Si nosotros nos paramos ahí, en estos pasillos angostos, pero además tenés cámaras de seguridad. Tenés cámaras de seguridad en el local, tenés cámaras de seguridad en el local de al lado, en la calle, en los semáforos, bueno, todavía nada se sabe de estos delincuentes y las empleadas que ni bien ocurrió el hecho, llamaron a la policía, llegó la policía y ahí nomás decidieron cerrar el local y mañana habrá que ver qué sucede, ¿no? Porque obviamente necesitan trabajar, tienen que tener el negocio abierto, pero después de esta situación horrible que les tocó vivir en el mediodía de hoy, lo cierto es que quedaron muy asustadas. Algo que viene pasando ahí en la peatonal de Quilmes, recuerdo dos móviles en los últimos meses, ambos con Juliana Salguero, uno en una joyería que estaba en el fondo de una galería en la peatonal de Quilmes y que también a plena luz del día entraron, les robaron algunas de las cosas que tenían ahí en exhibición y el otro, recuerdo también, en una casa de ropa para bebés que también los delincuentes entraron. Era muy parecida la imagen a esta que estamos viendo. Traigo esto porque no es esto un hecho aislado que haya pasado solamente ahora, sino que viene ocurriendo en un lugar, tal vez uno de los lugares más transitados, acá decía nuestro compañero, es a dos cuadras de mi casa, tal vez uno de los lugares más transitados de Quilmes, ¿no? Por la cantidad de gente que mueve la peatonal de Quilmes allí en pleno centro de Quilmes. ¿Hay policías? ¿Hay seguridad allí? ¿Se ve, Nuria, o no? No, no, estoy mostrando, acá en la vuelta hay un prostituto. Por ahí está, en plena obra, la peatonal de Quilmes. La peatonal de Ciudadanía Urbana. Sí. Pero no, no, ni siquiera, tampoco he visto, en el rato que estamos acá, tampoco hemos visto pasar policía. Sí llegó policía científica, por ejemplo, y vio que el local estaba cerrado, se tuvieron que retirar, imagino que venían a levantar huellas, pero lo cierto es que no, algunos locales tienen seguridad privada, por ejemplo, además de las cámaras de seguridad, pero no ves gran presencia policial. Solamente hemos visto pasar un patrullero de la patrulla ciudadana, nada más que eso. Sí tenés las cámaras de seguridad, que de hecho en el robo, en el video, se ve clarito, ¿no? Claro. Se ve que tienen varias cámaras de seguridad, pero ya ni siquiera eso frena a los delincuentes. Gracias, Nuria, hasta luego. Otro tema.